Hola corazón, ¿cómo estás? Soy Manuel Requena y en este vídeo quiero hablarte del significado espiritual de la dermatitis, que es una pregunta que me habéis hecho muchas veces en el canal y que además ha tenido casos cercanos. Así que me gustaría compartir contigo las claves que he ido encontrando sobre ese síntoma, más lo que se ve en general sobre la piel. Normalmente, para que te hagas una idea, la piel nos habla siempre de la capa que mostramos a los demás. La piel es lo que está hacia afuera, que los demás ven, que los demás tocan, nos permite estar en contacto, nos permite sentirnos unidos y a la vez mostrar quiénes somos. Cuando tiene un problema la piel, lo que nos habla es de que nos da miedo ser juzgados por otros si nos mostramos tal y como somos, o que se acerquen, o que nos toquen físicamente o metafóricamente. De alguna forma nos afecta o nos da miedo avergonzarnos si se acercan y compartimos con otras personas. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la dermatitis? Normalmente sus síntomas son que la piel se inflama un poquito y se irrita. Si por ejemplo una erupción de alguna manera, puede ser así en forma de manchas o granitos o algo así, se reseca y suele producir pico, porque al final pues hay que rascarse mucho y luego eso puede acabar produciendo heridas, sangrado, etcétera. ¿Vale? ¿Qué es lo que nos dice? Pues nos dice el picor y la inflamación normalmente nos habla de una irritación interior porque queremos, porque estamos incómodos por la máscara que nos hemos puesto, ¿no? No queremos exactamente ser, estar limitados por ideas que nos han dicho de cómo debemos ser, qué debemos hacer, qué no debemos hacer y tenemos el deseo de quitarnos esa máscara de ahí que parece el picor, ¿no? Es como que quieres quitarte tu máscara o tu traje que te has puesto para que otros te vean de una determinada forma y quieres ser tú. Ya está, ¿vale? Está ahí ese deseo que te inflama y te pica, pero consideras que si te muestras, se muestra esa parte que te da miedo mostrar de ti, vas a ser seco, de ahí la sequedad. Te ves seco, seca, cuando si te expresaras como deseas, pues la piel se pone seca y te avisa, oye, te estás viendo seco y no lo eres, eres normal, tienes derecho a expresar tus deseos, tus miedos, tus necesidades, etcétera. Te pongo un caso concreto. En un ser querido, una persona pequeñita, una niña, pues tenía dermatitis por todo el cuerpo, ¿vale? Suele salir en los brazos, en las piernas, en la espalda, depende de dónde, ¿vale? La barriguita... Pues, básicamente, esta persona quería y necesitaba mucho cariño, o sea, deseaba mostrar su parte necesitada y vulnerable, etcétera, pero sobre todo tenía mucho miedo a perder a un ser querido. Tenía mucho miedo a perderlo. Entonces, ¿qué pasa? Que tenía un bloqueo muy fuerte a expresar su tristeza y su miedo porque creía que tenía que, pues, estar siempre bien, no afectar a la otra persona, a su madre en este caso, no quería, pues, nunca expresar que estaba triste y que sufría mucho y, pues, simplemente sin base lo guardaba, pero había un deseo muy fuerte de su alma de expresar ese dolor, ¿vale? Y cuando pude ayudar a esta persona, a esta niña, a expresar ese dolor, a liberarlo, a llorar, a decir que estaba asustada, a expresarlo, y a aceptarlo, ¿no? No es tanto quitárselo ni dejarlo ahí a vivir, sino que en el camino del amor, pues, las emociones se salen cuando las abrazamos y les permitimos. Cuando les dejamos fluir en nosotros, ¡ay, tengo miedo! ¡Ay, tengo tristeza! ¡Ay, tengo deseos! ¡Ah! Está bien, está bien estar así, está bien tener miedo, está bien tener tristeza, está bien, me abrazo, me acojo, me acojo mis miedos. Y luego les hablo, ¿no? Les digo, no pasa nada, aunque te dé miedo esto, todo va a salir bien. Pero puedes tener miedo. Mientras lo tienes, puedes tenerlo. Y puedes expresarlo y puedes mostrar tu susto y tu miedo, etc. En ese caso, en cuanto tuvo un par de momentos fuertes en los que consiguió expresar ese dolor y ese miedo, en el primero se quitó casi por completo y en el segundo, pues, se quitó del todo. Cuando ya pudo sacar todo el dolor, pudo sentir la pérdida cuando se alejó esta otra persona y necesitó sacar ese dolor porque volví a ese miedo constantemente, pues, ya fue como, ¡ah, vale! Puedo estar triste y puedo mostrar quién soy, ¿no? Una persona que le da miedo esto. En tu caso, pues, pueden ser otros temas, ¿vale? Cada persona, pues, tiene sus propios temas. Entonces, bueno, pues, cada caso es un mundo. Si es un niño muy pequeñito, pues, puede que también a veces esté relacionado con la madre, aunque siempre va a tener relación con el bebé, pero puede que la madre, pues, esté canalizando esa manifestación a través del bebé, de alguna forma, porque el bebé a veces quiere ayudar a su madre, ya que, pues, los mayores estamos muy ocupados, pues, en lo que los niños toman parte de nuestras cargas, sobre todo, de la madre, para que la madre pueda estar bien para cuidarle, ¿no? Entonces, coge ese síntoma y lo manifiesta, ¿vale? Entonces, simplemente mira a ver en qué parte del cuerpo aparece la inflamación, el picor, la irritación, etc. Y mira, por favor, en mi libro, por ejemplo, el significado de esa parte del cuerpo, ¿vale? Mírate el significado de piel, ya te va a dar, te va a explicar esto que te he explicado para que lo recuerdes. Mírate picor, si tienes picor. Y mírate la parte o partes del cuerpo donde aparece. Si son los brazos, ¿qué significan los brazos? Pues, los brazos son la acción en el presente. A lo mejor no te permites hacer lo que quieres o abrazar lo que quieres o darte el espacio que necesitas. Es decir, los codos es sentirte libre de moverte y de actuar. O sea, a lo mejor no te sientes libre de expresar que quieres un abrazo o de dar un abrazo que quieres dar o de dejarte abrazar o de abrazarte. A lo mejor no te permites abrazarte. Entonces, los brazos te pueden hablar de eso. Las piernas te pueden hablar de que tienes un miedo de ir hacia algún lugar, un deseo de ir, pero no te lo permites. Y estás ahí con ese deseo y esa irritación y ese movimiento que no te permite ir hacia donde quieres ir. En los muslos, disfrutar. Disfrutar del juego, de la vida. No tomártelo tan en serio. No escuchar tanto la voz del adulto interior, de papá y mamá, sino jugar más, disfrutar más, disfrutar de tu cuerpo, de tu sexualidad. Toda la zona en los muslos puede hablarte de eso. Las rodillas puede hablarte de ser flexible, de permitirte escuchar a tu intuición y avanzar sin tener todo tan calculado, escuchando las señales de la vida. Y a lo mejor no te lo permites por una razón. Siempre esas razones que te impiden hacer lo que tu alma desea, que los puedes ir encontrando siguiendo esos pasos, pues son las creencias que tienes que cambiar, que tienes que hacer diferentes para estar en el camino del amor. Y mirando el picor y los síntomas concretos y luego las partes del cuerpo afectadas, si es en la espalda, pues te estás responsabilizando de alguien, pues verás qué creencias tienes que cambiar. Como siempre, tienes más información en mi página web, losmensajestetucuerpo.com, donde podrás ver mi libro y un poco otras cosas que ofrezco para ayudarte a volver a ese camino del amor. Y siempre comparto más vídeos y más material en mis canales de Facebook y YouTube, Manuel Requena, los mensajes de tu cuerpo. Así que nada, espero que te ayude a trabajarte esa dermatitis o si tienes alguna persona cercana que la tenga, que le ayude un poquito a entenderla. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!